Hola a todos, mi nombre es Marta Lucía Lozano y les hablo desde Bogotá, y quiero compartirles cómo la espiritualidad ignaciana ha transformado mi vida y mi relación con Dios. Siempre he sido una persona creyente, pero en el 2017, cuando realicé mis primeros ejercicios espirituales, inicié un acercamiento diferente con Jesús. En septiembre del 2018, viví una experiencia maravillosa que fue peregrinar a Tierra Santa, como lo hizo San Ignacio. Para mí, pisar, palpar, sentir y gustar la tierra donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó por nosotros, definitivamente marcó mi vida. Desde ese momento, y a través de diferentes vivencias como Berechí, he tenido la oportunidad de conocer y estudiar las Sagradas Escrituras y resignificar mi concepto de Dios. He entendido que Jesús está vivo y presente dentro de mí, que me ama y soy digna hija suya y nunca me abandonará. Adicionalmente, he aprendido algunas herramientas, como la pausa ignaciana y el uso del discernimiento para tomar buenas decisiones. Sigo trabajando en ser una mejor persona para poder amar y servir a los demás. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.